Lado B Radio Es un referente muy grande para mi Y para todos los pibes que hemos estado Dando vueltas ahí en torno a la coctelería Y demás es un privilegio Contar con tu visita y bueno, charlar un poquito Desde ya, muchas gracias hermano Un placer esas palabras, un honor también Bueno, ahí está Para los que no lo conocen, Matías Jurecich Es bartender cantinero ¿Cómo preferís que te mencione, Mati? Cantinero, cantinero me gusta más Es español Perfecto, es cantinero Es maestro bermutero Brinda cursos De coctelería Cursos sobre bermut, sobre distintos tipos de bebidas Es comunicador social, fotógrafo Hace radio, hace TV Muchísimas cosas, así que bueno Mati Gracias por acceder, también tiene un canal de Youtube Muy bonito, muy lindo Que publica ahí Contenido que tiene que ver con el mundo de las bebidas A ver, medio que se pierde la imagen Yo creo que ahí te tengo correcto Bueno Mati, bienvenido Un placer Lo único que voy a aclarar de toda la presentación Es que no soy comunicador social Me quedó una materia y la tesis Así que no quiero ser el Bloomberg de la coctelería Algo que no termino siendo Ahí está, perfecto Pero te desarrollás por ahí en cositas que tienen que ver con la comunicación Con la comunicación sí Y de hecho hice la carrera completa Pero no tengo el título Digamos, como tal Ahí está Perfecto Bueno Mati Si vos tuvieras que contarle un poquito A la gente que no conoce tu laburo ¿Qué le mencionarías? Qué gran pregunta Qué difícil también hablarse de uno mismo Primero Antes que la cuestión laboral Soy un tipo curioso Me intrigan mucho las cosas Entonces trato de informarme Y eso termina, digamos De alguna manera Terminando de complementarse Con contar eso Que termino de curiosear Por alguna forma Que creo que es la manera En la que se está desarrollando hoy el canal de YouTube Me defino como un busca vida Cuando me preguntan Porque trato de hacer lo que me gusta Pero también poder vivir Digo, porque hoy por hoy Nadie vive del aire Entonces hay que tratar de sustentarlo económicamente Por algún lado Y digamos El eje central en mi vida Es la bebida Y a partir de ahí Surgen distintas cuestiones De negocios Trabajos Proyectos Que giran en torno a eso Elaboro bebidas artesanalmente Tengo un par de marcas que son propias Tenemos dos Que están por volver a salir Una que es Pichincha Que hace rato que no está Y una que estamos por lanzar en octubre Después Bueno Todo lo que es radio, tele Y ahora Hay una posibilidad Que escriba para un diario Está netamente vinculado Con el mundo De las bebidas alcohólicas El canal de YouTube Fue una Una presentación Pandémica De alguna manera nuestra Porque Si bien el canal lo tengo Desde hace por lo menos No sé si 8 o 10 años Nunca le había cargado contenido O sea Hay contenido De hecho Si encuentran los videos viejos Hay unos cuantos Todavía disponibles Pero no lo buscaba Como una actividad YouTuber Por así decirlo Claro De hecho me cuesta también Ese tipo de definiciones Que Encontrame en alguna nota Que alguien dice El YouTuber Rosari No me define el medio No me siento YouTuber No me siento influencer Como en algún momento Cuando comunicaba por Instagram Es un Instagramer No Hoy Y el medio No me define lo que hago Yo comunico O trato de comunicar Sobre el mundo de las bebidas Desde antes de Instagram Desde antes de Facebook Desde antes de Twitter Cuando existían los primeros Punto Blogspot Este Allá Allá lejos De hace tiempo Que es cuando Empecé a meterme en esto Y decir Pucha Hay un montón de información Pero nadie te termina De contar el punto de vista Entonces El primer proyecto Que tuvimos alrededor de eso Fue una página Que se llamó Club del Vermouth Que era punto con puntuar En el cual Hacía reseñas del producto Porque tampoco me gustaba El copypasteo Esto de Copio lo que dice tal página Y lo pego De hecho Tengo una especie de fake news Que generé en ese momento A raíz de una investigación Leo en un foro Porque a veces Había muy poca información Entonces De dónde sacar información Por ejemplo Amargo Obrero Cuando el Amargo Obrero Estaba prácticamente muerto Bueno Entonces empiezo a leer Foros viejos de Rosario Y en el medio Encuentro un señor Que decía que la etiqueta Tenía que ver con el Anarcosindicalismo Entonces Tomo esa referencia Porque además Imagínate Anarcosindicalismo Es una palabra que es Así Contrapotente Si la lees es como Opa ¿Qué pasó acá? Y la puse en la nota Y después Cuando Sepas Argentina Compra la marca La relanza El sitio estaba tan bien posicionado Que empiezan a tomarlo Como referencia La nota escrita sobre Amargo Obrero Y empezaron a publicar Un montón Que la etiqueta Era anarcosindicalista Tuve la posibilidad De conocer la nieta Del creador del producto Y bueno Fui y le pregunté Digo Porque yo tenía esta información Y la mujer me dijo No, nunca Nada que ver Eso no estaba Ni en los planes Nosotros lo que hacíamos Era bebidas alcohólicas Para que la gente La disfrute Y ese estaba Digamos Apuntaba A Específicamente El obrero Digamos De ese momento Estamos hablando De 1880 Así que Era el marketing De la época Así que digamos De esa forma Creé hasta Una fake news Que no fue intencional Fue digamos La información Que yo juntaba La daba a publicar Que es lo mismo Que tal vez Hoy estoy haciendo En el canal de YouTube Con la historia Del fornet con coca Trato de buscar La información De palmo Digo Está buenísimo Indagar en la web Eso nos puede sacar Muy rápidamente Del apuro O podés buscar Una receta Podés buscar Este Bueno Yo si tuviera que hacer Lo que haces vos Digamos De ponerme a jugar Un juego Seguramente Googlearía Primero A ver Cómo es Cómo me defiendo Qué teclas uso No sé si es tecla Jostick O qué se utiliza No sé si sigue existiendo Jostick No Sí Sigue Sigue saliendo Consola Ahora salió la Play 5 Hace poco Y va a seguir saliendo Seguramente Más consolas de Playstation Por ejemplo Pero sí Bueno Pongo que googlearía Pero digo Si yo me dedico a esto No puedo publicar Exactamente lo que encuentro En Google En todo caso Puedo tomarlo como referencia Y tratar de buscar La información oficial Fiacientemente Del lugar Por eso también Nos fuimos en su momento A Cruz del Eje Por eso tengo Un viaje pendiente A San Francisco Ahí casi en línea Límite con la provincia De Santa Fe Por eso tengo un viaje pendiente También a San Nicolás Que digamos Si bien me dedico A dar clases de bebidas A elaborar bebidas Artesanalmente Y al canal de YouTube La realidad es que Bueno Tratamos de hacer los viajes De acuerdo a cómo se engancha Para hacer un dos por uno Digo Si vamos a Córdoba Bueno Me hago una escapadita A tal lado Pero digamos No tenemos la posibilidad De hacer Desde el punto de vista De la producción Decir Bueno Mañana me voy A San Francisco Y me gasto Un tanque de nafta Y de vuelta Para chequear Una información No nos da el cuero En el sentido Económico Así que buscamos La manera De ir Haciendo las dos cosas Pero volviendo A la pregunta original A mi me encanta Escucharte Así que vos dale Aparte me gusta Que la entrevista No sea por ahí Picadito Pregunta respuesta Pregunta respuesta Porque me parece Que se pierde La naturalidad De la conversación Así que Vos dale tranquilo Termina siendo Un ping pong Digamos ahí Que me le dicen Cinco fárrafos Te voy a preguntar Lo mismo que te preguntaron Los 800 antes No tiene sentido Me gusta más La conversación Pero si Si vuelvo al punto Matías Juricich Es una persona Que se dedica Al mundo de la bebida Tratando de Estudiar el producto De crear nuevos productos Y de comunicar Esos nuevos productos Que la comunicación Puede ser Desde hoy Youtube La televisión local De acá De Somos Rosario La radio que estoy Que es comunidad fan El diario En el que voy a poder Llegar a estar O las clases mismas O directamente Mañana sale No sé Un nuevo medio Y termino Metiéndome Tal vez Si me interesa Indague los nuevos No me siento cómodo Ni en TikTok Ni en Twitch Ni en No sé cuál es el otro Snapchat Creo que estaba en su momento Bueno No me termina De gustar Así que trato de meterme En los formatos En los que yo termino De consumir Yo consumo YouTube Consumo mucho Twitter Que son las dos plataformas Que más utilizo Termino consumiendo Instagram Porque es la de moda Pero también De alguna manera Me gusta El hecho de la fotografía No me gusta Hay muchas cosas Que no me gustan De Instagram Como que te destruye La fotografía Te cambia La calidad Solo sirve Digamos Para teléfono Y yo soy muy De usar también PC Si bien El teléfono Te ayuda Mi base Es La notebook O sea No podría editar Los videos Si no tengo Una notebook Si bien hay Posibilidad de hacerlo A través de un teléfono Me parece que No sé No me resulta cómodo Claro Ahí está Mati Sos un defensor De la experiencia Por ahí Del hablar con conocimiento Y del comunicar Con conocimiento De probar una bebida Todo tipo de bebidas De hecho En tu canal Tenés un video Muy popular Muy original También en el que Haces una cata De vinos De Tetrabe Que por ahí Son vinos Que son medios Desestimados Por su presentación Por su costo Y sin embargo Vos con mucho respeto Al producto Indagás en eso Y comunicás de una manera Que está muy buena Si, sin duda Mi viejo cuando era chico Me dijo una vez Hay algo que no se compra Ni se vende Que es la experiencia Entonces Si no lo pruebo No puedo opinar Y si quiero estar En este rubro Y tener conocimiento De causa al respecto Tengo que probarlo Yo ingresé En el mundo del vino A los 22 23 años Yo no tomé bebidas Alcohólicas En mi adolescencia No me gustaba Era absolutamente deportista Pero no me gustaba El paladar Probaba Iba probando Pero la cerveza No me gustaba El vino No me gustaba Había un par de licores Que me gustaban Que eran Digamos los típicos Imagínate que un paladar De un infante Adolescente Está invadido De cosas Absolutamente azucarosas Que todas las propuestas Digamos son Alfajores Caramelos Cosas que tienen Cantidades industriales De azúcar Entonces Llegar al mundo De la bebida Que la mayoría Era seca Es complicado Entonces No me metí En el mundo Y si me gustaba El mundo del vino Por todo ese ritual Que tenía Toda esa parafernalia Montada Que la copita Que el descorchador Que la temperatura Y llegué a estudiar A Rosario En 2003 2004 Arranqué Con empezar A probar Algunos vinos Y me gustó La idea Me gustó Sobre todo Porque cuando Vos tenés Esos 20 20 y pico O menos Tal vez el consumo De bebidas alcohólicas Es entre nosotros Y sin filtro Para ponértela Y reventarte No hay una búsqueda De un consumo Digamos De disfrute Entonces Encontré En el mundo del vino Una cuestión de disfrute Maravillosa Que me gustaba Entonces fue como Bueno, pará No me tengo que tomar La botella entera Me tomo una copa Con la comida Entonces puedo A lo mejor disfrutarlo Y empecé a disfrutar Muchísimo de eso Al punto que me volví Demasiado snob Como creo que pasa En el mundo del vino Que es Que si no tenés La copa perfecta Que si no tenés El descorchador De dos tiempos Que si no tenés El decanter Aunque no una Uses al decanter Que si no Guardando los corchos Y oliéndolos Es como Pero Y me pasó Que tenía Un grupo de amigos Con el que compartíamos Esa instancia De disfrute Y ya después Porque no querían Tomar más conmigo Porque era Ah, te decían No, te pones Re pesado Y imaginate Que si Bueno, no sé Ibas y que estaba Haciendo el asado Que estaba todo Chivado Un 4 de enero Haciendo el asado Para el resto De los pibes Que le cayera No, no, no No toques la copa Porque la engrasas Es decir Dame el vasito De camping Que quiero tomar Y disfrutarlo Entonces Me parece que Llegar a ese punto A ese extremo Es decir No terminás disfrutando Y si Para mí Lo que tiene de lindo El mundo de la bebida Es la cuestión Del disfrute El compartir con otro Yo me siento Solo Y me tomo Una media whisky Y me tomo Una copa de vino Y lo disfruto Plenamente Pero cuando es De a 2 De a 3 O un poco más El disfrute Me parece que Adquiere otra dimensión Mucho más linda Es un momento Es un ritual Y ese ritual Es donde Me parece que No tendría que ser Tan estructurado Más allá de que Existen Normas O formas De decir Bueno, esto lo podés Disfrutar mejor A cierta temperatura Pero qué pasa Si no está esa temperatura Qué pasa si no tenés Esa copa perfecta Qué haces Odiaba que Que tuviera alguien Que me dice No, no sé de vino Entonces no tomo Y la puta madre Bueno, te puedo enseñar Un poco Mirá, vamos a probar esto Y me parece que De ahí nace esta cuestión De contar desde La experiencia De cómo funciona eso Una de las cosas Que por ejemplo Piden en el canal de YouTube Son videos Por ejemplo Sobre tequila Y sobre cachaza Y yo me considero Un completo neófito En el tema Digo, que yo haya probado 10 botellas 10 o 15 etiquetas De tequila Y 10 o 15 de cachaza No me representan En el sentido De salir a hablar Entonces, cómo salís A contarlo Ojalá pudiera viajar A México Y hacer la ruta Del tequila O del mezcal Y contarlo desde ahí Pero siempre ir un poquito Más a indagar Hoy a la tarde Tengo mi columna de radio Que me pidieron Que hable sobre sidra Y si bien tengo bastante Sobre la investigación Sobre ese mundo Y de hecho Uno de mis socios Trabaja hace muchos años En una sidrera Siempre quiero saber Un poquito más Entonces escribí también A otra persona Para escuchar Otra campana diferente Que no es la de mi socio Para ver cuál es su opinión Al respecto Y de ahí Terminar de concluir En esta cuestión De información Y después Tratar de correrme De la imagen Marquetinera Que en definitiva Marca mucho Los consumos De las bebidas Hay muchas bebidas Que se toman Más para mostrar Que estás bebiendo eso Que por el placer mismo De tomarlo Entonces Es un poco El objetivo Que también tenemos Con Gise Con Gise Jaime Que es la productora Del canal A la que la metí De prepo prácticamente Porque Este Todo Digamos El canal surge De la cuestión De En pandemia Me estaban pidiendo Un vivo por día En Instagram Y Cuando llegué A siete días continuos Fue como Che, pará No estamos laburando Y yo sin embargo Porque me planto El teléfono Que el tripo De que la situación Que este fondo Que tengo acá atrás Era Si hoy hablo de gin Era todos los gines Que tenías Si mañana hablaba De vermud Era todos los vermud Que tenías Si hablamos Coctelería Coctelería Yo le dedicaba tiempo Dije Pará Te estoy perdiendo Tiempo ¿Quieren saber Sobre vermud? Dejé este link En youtube Y lo subí Y nada más Esa fue la forma En la que empezaste A subir videos A youtube Como para simplificar Toda esa demanda Que tenías De colaboraciones Y demás Es que me pasó Es que me pasó En un momento Que tenía pedidos De Guatemala Ecuador Perú Chile Bolivia Argentina De 3-4 ciudades Para hablar de vermud Le digo a Gise ¿Te animás A usar la cámara De video que tenemos? Esta Mira ponemos esta así La seteamos de esta forma Me dice Gise Yo no sé manejar Pero si vos me guías Me animo Bueno así Así De esta forma Yo después lo edito Al estudio de comunicación Conocía los programas De edición De hecho en algún momento Laburé en fiestas En casamientos Y esas cosas Justamente como editor de video Yo después lo corrijo Más o menos Subimos el video Una cantidad de explosiones De visita Al mes Disculpame Mati Que te interrumpa Un segundito Vos sabés que me acaban Esto es cuestión De hacer cosas en casa Me acaban de tocar el timbre Estoy esperando algo Que pensé que iba a llegar Previo al programa Más tarde Y acaba de llegar ahora Así que me tengo que ir Dos segundos Mati Vaya nomás ¿Me esperás? Ya vuelvo Gracias Gracias Dale nomás No hay ningún problema Y le iba allí Dice Bueno lo grabamos Lo subimos A partir de ahí Fue como Bueno Che chicos Quieren saber un poco más Sobre Vermunto Acá está el link Este Entren Disfrútenlo Y no le dimos Más bolilla que eso Y después Como a las tres semanas Me encuentro con que Me había subido La cantidad de seguidores De Instagram Muy violentamente Que fue como De un día para otro Tener No sé 500 seguidores nuevos Y en Instagram No es habitual eso Digo ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? Digo yo Siempre hago Reputación online Reputación online Digamos es poner Tu nombre en Google A ver qué aparece Siempre digamos Trato de seguir Dónde están los orígenes De cómo sucede Lo mismo pasó Cuando eligieron a Pichincha Como uno de los mejores Mejores Bermudas del mundo Digo Traté de buscar Incluso me contacté Con la persona Que escribió la nota Porque digo Quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué elegiste? ¿Por qué? Digo si Ese producto lo hacíamos acá Y cada batch Eran 50 botellas Era imposible Que haya llegado a Canadá Que fue la nota Digamos donde salió Y termino concatenando Que la información Venía de la mano De YouTube Y digo Le muestro a Jisi Digo Mira gorda Esto Subimos Hace tres semanas Y tiene 20.000 visitas Una locura Nunca había visto algo Que me pasara así En YouTube Digo siempre yo subía El material Pero digo Tragos y todo eso Como que estaba demasiado O al menos en español No prendía No funcionaba Digo Tratemos de armar No sé Un día Grabamos dos Tres horas Grabamos dos Tres videos Y yo después subo Subimos un par más Tuvieron repercusión Y bueno Llegamos a fin de año Sobre diciembre Que ya habíamos pasado Creo que los 20 y pico Mil de seguidores Le digo Si se proponía conmigo Armar equipo Y ya pensar Digamos Los videos de A2 Jisi Conoce mucho Gastronomía Jisi Tiene muchísimo mejor Paladar que yo Y tiene una nariz Cinco veces más potente Que la mía Pero no le da La cara todavía Para estar delante De cámara No se anima Lo hemos hablado bastante Pero no se anima A estar de este lado Claro Van darle un abrazo Muy grande A Jisi Que hemos compartido Barra Es una gran persona Y además Vos no sos cordobés No tenés la tonada No Yo me crié en Buenos Aires Estoy en Córdoba Hace 10 años Pero Y toda mi carrera Por así decirlo En la coctelería Es acá Fue acá Es ahí Pero no tengo Tornada cordobesa Soy adoptivo Claro Exactamente Como yo me siento En Rosario Son compatriotas Pero en este caso Adoptivo Así es Y bueno Ahí planteamos el escenario De que sí Queríamos hacer algo Que nos permitiera Subir contenido Regularmente Pero no Que nos demandara Tanto tiempo Por eso Hemos puesto Un video semanal Para poder dedicarle El tiempo Que corresponde En el medio Vamos charlando Con Gise Obviamente Tenemos un listado De temas Que nos gustaría Ir cubriendo A veces Ese listado Pasa En pausa Cuando aparece Alguna situación Como por ejemplo Hubo un seguidor Que nos mandó Las botellas De Italia De Branca Y no había Que desaprovechar La situación Digamos De poder hacer Esa cata Por eso Subimos esos dos videos Y yo te encontraste Te metes al canal Te encontraste Un montón de material Sobre Fernet Pero fue porque Picó uno Y a partir de ahí Aparecieron botellas Y otras cosas Y dijimos Bueno Continuamos esto De hecho Ahora está frisado Un video Que tengo El producto Que es Todo lo que es Ready to drink De Fernet Fernet cola De hecho Hay como cuatro Entre botellas Y latas Y lo dejamos Dijimos Bueno Hay que dejar Descansar el tema Porque Lo vimos En varios comentarios Que era Che Mucho Fernet Mucho Fernet Y la verdad Es que Si bien Si hay productos En los que conozco Bastante Es el mundo Aperitivos Y Bermud Hay otro mundo Que requiere También presencia Y poder contar Algo Más al respecto Y estamos trabajando Bueno Los videos que hicimos En el viaje Que quedan todavía Tres Y después Estamos con una cata De whisky Que ya tenemos Todo el material Para realizarlo Que lo vamos a La semana que viene Los chupi alfajores Que también tenemos El material ya listo Para poder grabar Queremos grabar Algo sobre El mundo De los alcauciles Pero Estamos digamos Con proyectos Que nos gusta Como para ir sumando Y vamos a ir tratando De mechar Tratando que sea En parte Ubicado Con el contexto Por ejemplo Si se viene el calor Para el hemisferio sur No contar algo De invierno Pero tampoco Ser puntuales Como decir Bueno Se viene la Negroni Week Sacar un Negroni En el momento Está bueno Pero que se yo Salvo algunas cuestiones Así Como podría haber sido En algún momento El tema La caña con ruda Pero me parecía Que la caña con ruda Faltaba información De Negroni Hay dos millones De notas De blogs De videos Entonces Por ahí Decidimos Ir con el momento Y a veces Un poco más A cronológico Tratando de seguir Nuestro Nuestro paso Con la idea De ir narrando En un formato Que me parece Que tratamos De que sea Una experiencia Personal Sobre el mundo De las bebidas Sin tratar De caer En tanto En tanto Como es La búsqueda De Youtube Es mucho De No me sale la palabra Cuando vos buscas Un video Para aprender A hacer algo Un tutorial Una especie De aprendizaje Hay tutoriales Guiado Pero claro La idea no es Quedarnos solamente En el tema De tutorial Es coquetear Un poquito Los formatos Televisivos Aunque no tienen Ritmo televisivo Ni a palo Tienen ritmo televisivo No, no, no Pero tampoco tiene Perdón que te interrumpa Mati Tampoco tiene Un ritmo de Youtube De hecho Yo viendo tu material Y escuchándote hablar Llego a la conclusión De que sos Todo lo contrario En Youtuber Porque Hay un montón De cosas Que en el mundo Youtube Predominan Que vos no inculcas Por ejemplo Esto de ir en contra No sé si en contra Pero no de la mano De la agenda Por ejemplo Vos decís Negroni Week Bueno no voy a seguir Hacer un Negroni Sino que voy más Para el lado De las cosas Que me gustan Tampoco te vi nunca En todos los videos Que vi Pedir una suscripción O un like Es como que Sos un anti-Youtuber Pero en Youtube Y tu canal Ha tenido un crecimiento Exponencial En muy poco tiempo Si es tremendo De hecho Es lo que lo planteaba En comunicación Decimos que Cada medio Tiene su metalenguaje Su propia Idiosincrasia Su propia identidad Yo consumo Varios Youtubers O canales de Youtube Por así decirlo Desde fotografía Sigo muchos De los chicos De Fotolar y de España Me encanta el laburo Que hacen Me encanta el laburo Que hace Tito Whisky Me cagaba de risa Y mucho Con los pibes Descaviados Pero ahora Hicieron como un viraje Hacia su vida personal Y digo Por ahí Muy típico de Youtube Y es que Yo creo que En algún momento La agenda Se te termina Ese es el punto Cuando estudiábamos En comunicación Había un profesor Que decía Que si un programa De televisión No tenía Vistas de tener 20 temas distintos Para tocar Uno por programa Era un formato Que no tenía Que salir de la luz Y creo que Youtube Termina pasando eso Digo Por eso también La cuestión de Una vez por semana Una vez por semana Nos da En promedio De 54 a 56 videos En el año Claro Y es una linda frecuencia Es una linda frecuencia Sí Y por eso también Buscamos esta cuestión De un poquito Tal vez más largo Los videos Hay cosas que Bueno El tema de suscripción Y darle like Y todo eso Para mí tiene que ser natural Porque si no Te estoy obligando A hacer una situación Que a mí no me termina De servir Porque estoy fingiendo La cantidad de likes Estoy fingiendo La cantidad de suscripciones Estoy fingiendo Un montón de situaciones Que no me terminan Termina de cerrar A mí Youtube Me gusta mucho Porque genera una comunidad Alrededor de eso Hermosa Entonces termina siendo Funcionando En los cursos que damos En los eventos Que realizamos En esta cuestión De que Publicas La cuestión De que no sabemos El origen El origen Del ferne con coca Prefiero Prefiero que sea En los eventos Pero digo Yo no quiero ser Formato Youtube Yo quiero seguir Pudiendo contar Que si un video Necesita media hora Será media hora Como máximo Tal vez Y si uno Se resuelve en 10 minutos Lo resolvemos en 10 minutos Para no Para no Forzar Esa Esa situación Entonces Dentro del formato Del metalenguaje Youtuber Sé que hay cosas Que no Sé cuáles No quiero No quiero Mendigar me gustas O likes O suscripciones Ni activar campanita No me gusta Los refritos Tipo Mi reacción Frente a tal cosa No Por más que Catar Es una reacción Pero No me gusta Y sobre todo Una cuestión Que es como lema Que llevo desde hace mucho tiempo Cuando creo contenido Es Crear contenido Puedo llegar a usar Algo Que haya grabado En otro momento Para eso Puede llegar a ser De hecho Por ejemplo El video de la semana que viene Es el cóctel que hicimos En el cañón del Talampaya Y uso unos vuelos de dron Que no los grabamos ese día Porque Básicamente El parque nacional No permitía los vuelos de dron Entonces Ahí Esas 5 tomas que hay Están puestas Para narrar un poco más Pero tampoco Esta idea De refritar algo Porque lo refrito Si no es un contenido Que lo genero Desde cero Por eso Todos los contenidos Están generados Desde cero Desde una Y puede llegar a haber No sé Alguna toma Es muy raro Que haya usado Digamos Alguna Y si uso Es material mío O de gente Que pido Para laburar En ese momento Che Mati Y no te gustó ¿No te fantaseaste nunca Con la idea De hacer algo en vivo Tipo streaming? En parte Si Y la sigo pensando Lo que pasa Es que Nosotros plantamos La vara De Todo video Tiene mínimo Dos cámaras Son dos puntos De vista Después podemos Podemos decir Si le pifiamos En el balance Blanco Después podemos decir Si a lo mejor La elección En ese momento De ese encuadre Era el que correspondía O no Pero El en vivo Termina siendo Una cuestión Hasta ahora Unicameral Porque Solo tengo una cámara Como estoy en este momento Conectado Si Y soy medio exigente En ese sentido Entiendo Si hago un streaming Me gustaría O sea Estoy haciendo los streamings Más para Saludar Y compartir Con el público Cuando hicimos Creo que 25 mil seguidores Cuando hicimos Los 50 mil Y seguramente Haremos cuando pasemos Los 100 mil Pero Los hago Y de hecho Los corto Inmediatamente No me gusta tampoco El video tan largo Ya de por si No puedo subirlo En Full HD Entonces Son cosas que No me terminan De cerrar En ese sentido De hecho Si llegamos A los 100 mil Estoy viendo Quien me alquila En Rosario Una consola Para switchar A dos cámaras El tema es que Bueno Ahí tendría que conseguir Una segunda cámara Porque una de las cámaras Que grabamos Es más vieja Y no permite La conectividad Digamos Inmediata O sea No la puedo usar Como una webcam Claro No me transmite en vivo De hecho Esa nos permite Es la que Más tenemos problema Porque es una cámara Debe tener unos 15 años Y si bien se la banca Calienta el sensor Entonces a los 12 minutos Se apaga Y hay que volver a encenderla Que eso tal vez Para una entrevista No es lo mejor ¿Qué más tenemos de problema? No tiene foco automático Hay que clavarle el foco manual Y O sea Me tengo que quedar acá Si me corro para allá O para acá Ya pierdo el foco Son cosas que Complican esa situación Así que si es En vivo Iré por eso Y porque además El formato me gusta Grabamos cuando podemos grabar Y cuando vamos Para tener que cumplir Un horario Ya tengo la tele Ya tengo La radio Que tengo que llegar a horario Si o si Porque el tiempo se pasa Tal cual Matis Perfecto Bueno Vos te Vos te denominás Maestro Bermutero O de donde surge Este mote Y si nos podés contar un poquito Por ahí para la gente Que no conoce el mundo de Bermut ¿Qué es el Bermut? Es una gran pregunta Primero No existe el Maestro Bermutero Es un título nobiliario Que me autoproclamé Este Simplemente En un momento En el que iba a dar Una charla de Bermut A la plata Y me pidieron mi logo Y en ese momento Yo Los logos que tenía De mi persona Ya habían quedado obsoletos Entré a la Etiqueta de Bermut Pichincha Y el equipo de diseñadores Había puesto Maestro Bermutero En mi firma Una firma Ficticia Porque tampoco es la mía Y extraje Esos vectores De la De la De la Etiqueta Los envié Como logo Cuando llegué Me preguntaban Che pero que es Maestro Bermutero Y fue como Ah mirá Esto puede Puede servir Como para definir El producto Por ende No se estudia No es nada Es simplemente Algo como Como en su momento Me puse gordito Feliz Bueno Es exactamente La misma situación Y el Bermut Como para definirlo Es un vino aromatizado Para la Argentina Es un vino compuesto Tiene que tener 75% mínimo De vino en composición Y ajenjo Si no No se puede llamar Como tal Bermut viene del Alemán Wermut Que justamente Hierba de ajenjo En realidad es Wermutkraut La expresión completa De hierba de ajenjo Y es un producto Que me gusta muchísimo Que conjuga El momento del ritual De la mesa Algo que es Completamente Ritualista Y cultural En la Argentina Que era el momento Del Bermut De la picadita Que es también Uno de los consumos Propios que tenemos acá Nosotros somos La mayoría hijos De inmigrantes O nietos O bisnietos Y toda la conjunción Que se dio en la Argentina Hizo que Muchas de las comidas Típicas Terminen siendo Fusiones De las que vinieron De otros territorios Y justamente para mi La picada argentina Conjuga La panificación francesa El Bermut italiano Y la manera De hacer chacinados Entre española Y italiana Y a su vez Los quesos italianos Y franceses Con un ritual Muy argentino Que es Clavarte una suculenta Picada Previa Al suculento asado Que viene después Con cantidades Siderales de carne Que creo que no sucede En ningún otro lugar Del mundo Toda esta situación Entonces Eso me encanta Que es lo que tiene El Bermut Muy bien Y también otro De tus proyectos Que estuve por ahí Investigando Vagamente Tengo que reconocer Me gustaría conocer Mucho más Sobre todo Probar el producto Tiene que ver Con brebajes croatas ¿De dónde surge esto Mati? Primero La cuestión del apellido De buscar un poco Las raíces Si bien mi apellido Tiene un fuerte Acervo Eslavo Que vendría a ser La parte croata Yo no me crié Con el vínculo croata Primero porque Mi vieja Es hija directa De sirio libaneses Entonces Lo que pasaba Habitualmente En mi casa Era tenía que ver Más con la cuestión Cultural árabe Del mundo árabe Entonces Todo lo que era Comidas típicas Bailes Y eso Lo viví Pero el tema De lo croata No tenía ni puta idea De que existía De cómo funcionaba Entonces En el primer viaje Que tengo la posibilidad De ir a Europa Me escapé Hasta Zagreb Tres días Para conocer un poco más Y realmente Entendí Primero Muchas cuestiones Personales Que Viste cuando vos decís Esto viene de tu abuelo Esto viene de tu tío No sé qué Bueno En la familia de mi viejo No se juntan No se reúnen Digo No tienen una cuestión Que si pasaba Con mi vieja La familia de mi vieja Se ven cinco veces al año Todos Y son 90 o 100 Que se juntan Entonces Vos sabés Qué hace a tu tío Que Como que tenés Un poco más de información En el tema de lo croátano Entonces Ahí descubrí Muchas situaciones Que me gustaban Y sobre todo La explicación De por qué Me volvía todo el tema De lo artesanal Y de las bebidas artesanales Porque también En mi familia materna Nadie toma alcohol Yo era como una especie De oveja negra Que venía con un producto Que no se consumía Ahí Entonces Descubrí esas cuestiones Empecé a indagar un poco más Me empecé a enamorar De varios productos De hecho El que me enamoro Que es el que primero Termino sacando Que es el Pelinkovac Es un licor de hierbas Lo conocí justamente En un bar allá Que era como una cuestión De impulsivo De shot O sea Estábamos tomando cerveza En medio de la cerveza Te dan un shot Te tomás Y dije Pucha Me encantan los aperitivos Y esto es Un aperitivo La única diferencia Es que al no tener Notas amargas No se puede llamar aperitivo Pero el aperitivo Y los licores Son lo mismo La única diferencia Es que en uno tenés Organolépticamente Se prescribe dulce o seco En el caso de los licores Y en los aperitivos Amargo Si vos tenés una notita amarga Por más que tenga La misma cantidad O más azúcar Incluso que un licor Claro Entonces ahí empecé A indagar un poquito más Buscar fórmulas La segunda vez que fui Mi primera vez Destirando artesanalmente Fue en Croacia En un pueblito Que se llama Metcovich Una experiencia maravillosa Porque nadie hablaba Inglés Más que una sola mujer En una comunidad Bastante machista Entonces Tanto allí Como la mujer Como que las querían Obligar a ir a la cocina Realmente Literal Hoy 2020 Aunque fuimos en 2018 Esto Pero digo Es algo que todavía Me choca Y Aprender a destilar Ahí En otro idioma Que encima La persona Me lo explicaba Así como Si dijera Mau Como decir Mira Esto es Mousepad Teléfono Y despacio Como para Entonces era Stojato Rakia Vos de Qué idioma Es croato Es croata Y vos Nada Cero Había tomado Seis clases Antes de ir Porque justamente Sabía que nos íbamos A un pueblo Croacia adentro Por así decirlo Bien interno O sea No había Turismo Por ende Al no haber turismo No existía nadie Que hablar inglés Imagínate la situación De la persona Que por ahí Me hizo un poco La traducción Que era esta mujer Que permanentemente La corrían Sabe inglés Pero no sabía Un inglés técnico Decirme Qué temperatura Era el momento De la destilación No, era netamente Para comunicarse Supongo No, claramente Había una trampa Para sacar el alcohol Metílico Que es digamos El alcohol Que es tóxico Para la salud El etílico También es tóxico A la larga Pero digo El que te puede matar In situ Es el metílico Entonces el formato Para hacer la trampa Era tan rudimentario Que yo digo No puede ser Que sea eso Así tan simple Qué riesgo Claro Y como estás tranquilo Que después lo que tomás No tiene problema Y bueno Porque han destilado Tantas veces Tanto se han quedado ciegos Ya que ya saben En un momento Tienen que cortar O no Porque Digamos Destilan O al menos Esa persona Que destiló conmigo Muy rudimentariamente Ni siquiera Un relojito Para la temperatura Y de hecho Usábamos como fuente De calor Leña Entonces Pongo la hornalla Tanto O pongo El anafe A esta temperatura Y controlado eléctricamente No Eso era Hacía fuego Y después Tocábamos el cuello De cisne Y de acuerdo Al tiempo Que aguantábamos La mano Era si faltaba O sacábamos fuego Si no llegabas A agarrarlo Había que sacarle fuego Si lo agarrabas Un segundo Estaba bien Si lo agarrabas Dos segundos Estaba frío Entonces Una locura Digamos Muy artesanal Muy artesanal Demasiado Hoy vos tenés Alambiques Que tienen Bueno Los más Tops Tienen Alarmas sonoras En el momento Que empieza a salir La cabeza Hasta que deja De salir la cabeza Alarma sonora Cuando empieza a salir La cola De la destilación Independientemente Que tenés Desde un densímetro Común y corriente A densímetros Sumamente Digitalizados Que vos tomás Una muestra Con dos gotas Te dice La cantidad De alcohol Que tenés La graduación De azúcar Que puedas llegar A tener Si es otro Aparato Incluso La situación De El producto Lo elaborás Y lo mandás A analizar Nosotros acá Hoy En la elaboración Que hacemos Están los controles Pero para quedarte Tranquilo También agarrás Y lo mandás A un laboratorio Que te haga Un análisis Químico De toda la cuestión Que pueda llegar A ser tóxica Y ahí De acuerdo Como viene Que en general La manera En que trabajamos Hace que no tengas Nada tóxico Pero por una cuestión De tranquilidad También lo haces Ellos Para que te den una idea Terminamos De hacer la prueba Del destilado Lo hidratamos Porque tenía Como 60 grados De alcohol Y lo probamos Inmediatamente O sea Podría haber sido Cualquier cosa Si, sin duda De más Estás a decir Que el destilado Salió horrible Porque La idea era Que me enseñaban Entonces Un proceso de destilación Que llevaba 8 horas Lo cerramos en 3 Entonces Le metimos fuego A morir Todos los no Para la destilación Se hicieron Pero bueno Aprendí los no En ese lugar Está perfecto Y a partir de ese viaje Y de esa experiencia Surge tu línea De brebajes Croatas Exactamente Que hoy tenemos Dos Que es el marrasquino Que es un licor de cerezas El pelínco Que es un licor de hierbas Estoy trabajando Una fórmula Que todavía No estoy dando En el puntapié Que es Orajovach Que es licor de nuez Que es bastante Raro Digamos Acá A menos en la Argentina Y después Nos queda Que estoy trabajando En un licor de pera Y en un Un licor seco De hierbas Que ya hice Algunas pruebas Incluso ya vendí Para la colectividad Hace un tiempo Pero quiero mejorar Esa fórmula Porque no me terminó De cerrar Todas esas son Las cinco Que vamos a hacer Que de hecho Todos los colores Vienen de una paleta De una foto Que saqué De Dubronik Entonces tiene Tiene como cierto sentido Es una foto Que saqué yo Personalmente Es la paleta De colores De esa foto Elegí esos mismos Para después Construir los Pantón Para la imprenta Y después Hay algunos más Que tengo El sueño De poder hacer Mi sueño Es poder llegar Terminar haciendo Slivovitsa Que es un destilado De ciruelas El tema es que Es como si hicieras Calvados O sea Fermentás Manzana Y destilás En la Slivovitsa También Pero lo haces Con ciruela Con ciruela El problema es que La ciruela No dura Lo que dura La manzana Por ende Tenés que agarrar Dos semanas En enero O en febrero Que es justo El momento máximo Del clímax De la azúcar En la planta Cosecharla yo Artesanalmente Porque las que Van al mercado Se cosechan antes Para que no se pudra Entonces Tengo que cosecharla yo Y después Fermentarla Y después destilarla Y Aproximadamente Los cálculos Nos dan Que tenemos que usar Alrededor de 15 14 15 kilos De ciruela Por cada botella O sea Es algo que En definitiva Es caro Con lo cual Bueno Estoy aprendiendo Todavía estoy en el proceso De ver como Hago el mosto Arranqué probando Haciendo vino Vino de uva Que cosecho yo Mi vieja tiene dos plantitas Entonces Cosecho la uva Y después La vinifico Este año Lo hice No me salió bien Así que El año que viene Aprenderé Con eso Y si logramos Dar con el proceso Y sobre todo Con mi socio Con el que estamos Haciendo un rom Que me dé una mano En el tema De De la elaboración Del mosto Porque necesitas Digamos que Este refrigerado Hay una serie De cuestiones técnicas Que para ese producto En sí No la tengo Si puedo llegar A refrigerar Y hacer el mosto Si logro hacer el mosto Una vez que se destile Por primera vez Ya me voy a quedar Con una buena base Después cuando destile La segunda Será simplemente Para ganar volumen Alcohólico Y proteger el producto A largo plazo Pero La clave va a estar ahí En darle En la fecha Justa Cosecha Mosto Y primer destilada Excelente Mati Y si quisiera yo Por ejemplo Acá en Córdoba Capital Adquirir esos productos Acá viene el chivo Ideal Quien los tienen allá Son los chicos De los fenicios Que de hecho Cuando les conté El proyecto Maravillados Con la situación Directamente me dijeron La primer caja que sale Va para Córdoba Así que ya Ellos tienen Marrasquino Y Pelíncovac Y si en caso Que no llegaran A tener ellos Hago envío A todo el país A través de Andrani A través de mi e-commerce Que es MatiasJuricic.com Excelente Mati Perfecto En este momento Estás laburando En algún bar O asesorando bares Me consta Que has tenido Que has sido también Manager de varios bares Allá en Rosario Si no me Estuve acá Hoy por hoy No estoy digamos Detrás de una barra Tampoco estoy vinculado Societariamente Con ningún Proyecto Si estoy En este momento Trabajando En una asesoría En Casilda Y En Pergamino Voy rotando En general Tengo como Dos o tres lugares En los que Por cambio de carta O por cambio de personal Voy asesorando Capacitando Acordo A la necesidad Del cliente En particular Pero no estoy En despacho De alguna manera Nos hemos ido corriendo Porque no No me da tampoco Ni el tiempo Ni las ganas Soy Está bien Está perfecto Son muchos años ¿No? Atrás de la barra Sin duda Son varios años Este Bueno Hoy a lo mejor Podría estar Un poco más cómodo Porque cuando Laburaba en barro Tenía mucho sobrepeso Y No parece digamos Pero las rodillas Después Duelen Cuando te acostás Y todo Digo Son cosas que Cuando Recién arrancás En la coctelería Todos te cuentan Lo hermoso Que es decorar el trago Pero nadie te dice Que tenés que ponerte Una zapatilla Como la gente Porque va a estar Ocho horas parado Tres o cuatro O cinco veces a la semana O seis O siete En algunos casos De acuerdo al Proyecto en el que estés Que realmente Hacen que el cuerpo Se desgaste Y Cuerpo tenemos uno solo Sin duda Mirá No solamente A la gente con sobrepeso En mi caso Yo siempre fui flaquito Pero soy Muy petizo Y por ahí Depende la altura De la barra En la que tengas que trabajar Son los problemas de espalda También Mismo de la postura De tus piernas Es un aburo Bastante sacrificado Estar tantas horas parado Y eso no te lo cuentan En ningún lado Eso es cierto Una vuelta Cuando estábamos En el proyecto De Chinchibira Un segundo bar Que se vendía Como que era Que iba a sacarle La patria potestad De ser el lugar De coctelería En Rosario Y bueno Como todos Hacemos en algún momento Te sentás en la barra De la competencia Para ver como Trabajan Y yo sabía Que no iban a superarnos Porque el rack De botellas Estaba 10 centímetros 5 centímetros Por debajo De la altura Que tenía que estar Y su jefe de barra Me dio 1 metro 90 Entonces digo O terminan la RT O van a cambiar El equipo de trabajo Cuando cambian El equipo de trabajo Pierden su Messi De la barra Y así terminó Pasando No sé por qué Se fue el chico No sé los motivos Pero no estuvo Más de 3 meses Y el proyecto Empezó a tambalear Y a partir de ahí Fue como En cayendo Hasta que Al año y pico Creo que terminó Vendiéndose el fondo comercio Pero son cosas que Son las básicas Pero si no te las pones A pensar primero Tienes que tener Una altura Una cuestión De lugar de trabajo Evidentemente Vos con tu altura O tenés que tener Un rack más bajo O tal vez Una posibilidad De trabajar sobre una tarima Que te eleve Unos 10 centímetros Porque si Terminás Me imagino Tienes que estar Pasando los trabajos Permanentemente Me vino a la mente Un recuerdo de la pipi Subida a un cajón de coca Trabajando en alguna barra En algún evento Y es que es lo que Termina sucediendo Sí, realmente Es Cómo Cómo haces después Para poder Soportar las situaciones Es algo que La mayoría Ni siquiera lo piensa Cuando alguien Quiere ponerse un bar Piensa en cómo Va a poner la sillita La iluminación Que A quién va a invitar Para que le haga la comunicación En Instagram Pero No se fijan Digamos Las cuestiones Ideales Hoy Por hoy Hagamos la salvedad Hay muchos Empresarios gastronómicos Que entienden Que tienen que Hacer esa parte Porque La gastronomía Es el personal Que lo atiende Y si el personal Que lo atiende Te rota permanentemente Que ya de por sí Sucede en la gastronomía Y no lo tenés Por cuestiones De que tu lugar de trabajo No es cómodo Bueno Me parece que hay muchos Que ya aprendieron Que eso no tiene que suceder Tal cual Mati Hablando un poquito Ya por ahí redondeando Si no te quiero retener Mucho tiempo más Agradecidísimo De poder estar conversando Con vos Estaría todo el día Escuchándote ¿Cómo pensás? ¿Cuál pensás vos Que es el presente De la coctelería? ¿Pensás que el auge Por así decirlo En nuestro país Ya pasó? ¿Cuál es el presente Y el desafío De la coctelería actual? Para mí En lo personal El auge pasó Pero pasó también Porque yo pasé No estoy viviendo Desde adentro Que es lo que está sucediendo No quiero ser Ese pájaro De mal agüero Que te dice Que todo tiempo Por pasado Fue mejor Prefiero quedarme Con la frase El flaco Espineta Que dice Mañana es mejor Siempre vamos a tener La posibilidad De mejorar Ahora ¿Qué me gusta De lo que está sucediendo Hoy en materia de coctelería? Que vos te vas A prácticamente Cada pueblo de Argentina Y hay un bar Donde te sirven Tres tragos Bien hechos Y eso es mérito Del auge Que vivió la coctelería Hace un tiempo atrás Después En esta cuestión De poder ir Sobre el show En bares Me parece que Cayó en detrimento La calidad De los bares Me refiero Hoy te encontrás Un restaurante Que te sirve Un trago correcto Pugar para arriba Te encontrás Con una cervecería Que te sirve Un negrón Y un gin tonic Y un mojito Bien servidos Pugar para arriba Ahora Rosario tenía Cinco bares de coctelería Que estaban Permanentemente Buscando cosas nuevas Hoy no hay ninguno A ver Tenés dos o tres Pero con recetas De hace cinco años No se evolucionó De hecho Para mí Hoy por hoy Internamente En Argentina El mejor desarrollo De bar Lo tiene Francis Ahí en Córdoba Y te digo que Francis Hoy por hoy Es una excepción Y hace cuatro años Atrás había Muchísimos bares De coctelería Acá Claro Y bueno Yo para mí Hace cinco años Atrás Chinchibira Era el faro Que iluminaba El resto Del país Sacando Buenos Aires Que por Megaciudad Por 15 millones De habitantes Hace que vos Tengas la posibilidad De tener Ahora Le queda mucho Sí Porque me parece Que hay cosas Que llegaron Para quedarse Como pasó Con el tema También De hacerse artesanal Tal vez no sea Hoy el boom De que todos Quieren hacerse artesanal Hoy están todos Queriendo hacer gym Bueno Evidentemente El tiempo va a decantar Con que quedan Los que les gusta Hacer el producto Los que tienen ganas De hacerlo Y el que lo tomó Como hobby Bueno Como hobby quedó Y hoy Me parece que Hay una buena cantidad De personas Que están laburando En barra Que tienen una base Sólida Para poder laburar Ya no hay tantas Cuestiones Como las que hablábamos De barras Desde armadas En madera Que son Bromatológicamente Incorrectas A las alturas Que no correspondían Me parece que hay Un pensamiento Un poco más amplio De decir Bueno Che Esto no lo sé Vamos a buscar Porque antes decían Bueno ¿Por qué te voy a pagar a vos Si consigo 5 recetas En internet? Perfecto El problema No pasa porque consigue Las 5 recetas Si no es Que las apliques Al momento de despachar Para 200 personas Que sea funcional Sí, sí A mí me ha pasado Yo sin ser nadie En la coctelería Me ha pasado De tener que De que me convocaran Para asesorar a algún bar Para hacerle la carta De cocteles Y uno No es solamente Dar las recetas Porque eso lo hace cualquiera Sino es Acomodar funcionalmente Ver las posibilidades Que tiene el local Cuáles son las instalaciones Qué tan cerca Están los freezers Las laderas Qué capacidad de almacenamiento Tienen Qué espacio en el rack Entonces yo le decía Yo no te estoy vendiendo Tragos Te estoy vendiendo La posibilidad De que los puedas comercializar Con una rentabilidad Y me decían No, cobras muy caro Tengo otro que me lo hace Por la mitad Bueno, vaya con ese Seguramente La experiencia será distinta Pero es Son cosas que por ahí No se ponían tanto En la balanza antes Y hoy por ahí No se discuten tanto Y hoy creo que va por ahí En esa situación De poder mejorar El producto Hoy tengo por ejemplo Un tema a resolver Que es una carta de tragos Que tiene 15 propuestas Con helado Y tienen dos licuadoras Y vos decís ¿Cómo haces? Yo no duro Ni tres noches Laburando Porque O sea Una mesa te pide tres Y ya hay una jarra Que vas a tener que lavar En algún momento ¿Distintos sabores de helado O todo el mismo? Tres sabores Ah, bueno O sea Tenés que tener que pensar Y eso Y el freezer de helado Está a 30 metros Atrás de la barra En un depósito O sea Esto es una situación Digamos que Justamente para eso estoy Pero digo Son cosas que Antes sucedían Hoy están cada vez sucediendo Cada vez menos La coctelería Me parece que pasó Por su auge Se la comió un poco El mundo del Shintonic Como también El Shintonic Se fagocitó un poco El tema de la cerveza artesanal Pero me parece que está bueno Y hoy lo que estoy viendo Es que el mundo del Shintonic Ya está entrando En demasiado Biribiri Que importa más Tener 45 botánicos Que si no No tomás el Shintonic Y decir ¡Pará! No entiendo por ejemplo Por qué se vende En Ebro Como un producto Cuando el Shint Ya tiene Ebro Claro Yo siempre le digo A los que tienen La posibilidad De alguna charla conmigo Vos te compras Una selva negra ¿Te vas a comprar Una barra de chocolate Águila Para rallarle más chocolate? Es redundante Tiene mucho sentido Pero bueno Entiendo que tal vez Hoy sea el show Esa venta Pero lo que tiene interesante El mundo del Shint Primero dos cosas Punto uno Que está siendo hogareño Tal vez con el mojito Con otros tragos Uno el fashion Tenía que ser muy fanático De la que usted leía Para hacerlo en tu casa El Shintonic Es como Bueno Me animo Y lo puedo hacer Y lo segundo Que me parece que está sucediendo Es que quitó Ese argentinismo De Es branca Y es coca cola Es campari Y es esta marca De jugo naranja Acá es Que gym me gusta Que perfil voy Que tónica me gusta Con que lo termino Se De alguna manera Se abrió El panorama Y eso es lo que me gusta Porque Cuando abrís panorama Tenés más perfiles de sabor Y cuando hay más perfiles de sabor Gana Liza y llenamente El sabor Porque vos tenés más posibilidades De elegir Claro Excelente Mati Bueno Muchísimas gracias Por haber accedido a la entrevista Ha sido todo un placer Ha sido un honor Escucharte de vuelta Después de tantos años Que no nos hemos visto Contable un poquito A la gente A donde te puede encontrar A donde te puede seguir Twitter Instagram Youtube Estoy como Arroba Matias Gurisich Si no en matiasgurisich.com Ahí están Un poco lo que es mi biografía Los datos Y por supuesto El e-commerce Si alguno quiere Probar alguna de las bebidas Que hacemos Excelente Mati Estaremos ahí pendiente Del nuevo material Del nuevo contenido Que vayas publicando Te libero Muchas gracias Un abrazo grande Un abrazo grande Y saludos a la comunidad Perfecto Ahí pasaba Ahí pasaba Mati Jurisich A ver Ahí estamos Ahí pasaba Mati Jurisich Por el Por lado B radio Ha sido todo un privilegio Este tipo Es muy Muy crack En lo que hace Es un Gran Cantinero Bueno Todo lo que han escuchado El desarrollo de las bebidas Y demás De elaboración propia Es un gran ejemplo Para todas las personas Que nos hemos Dejado